Agradezco al presidente municipal y a mis amigos coordinadores de los grupos edilicios y a todos los regidores de este ayuntamiento designarme orador en esta importante conmemoración justo a un año de que inscribiéramos con letras doradas el 8 de julio de 1914 en el de honor de este recinto. Hace 101 años en el marco de la Revolución Mexicana se iniciaba la construcción de las instituciones que rigieron a México en el siglo XX. Este discurso tiene que ver con el mandato a los jaliscienses que encabezaron la toma de Guadalajara hace ya más de un siglo y también sobre el mandato dado a quienes resultaron electos en la pasada jornada electoral. Hace más de un siglo en el ámbito local se consolidaba el triunfo de las fuerzas que buscaban dar un nuevo orden al país e insertarlo en la ruta de las soluciones a las demandas de los ciudadanos de esa época. Nuevos liderazgos buscaban plasmar en un nuevo orden jurídico los derechos sociales. Otros buscaban el progreso del pueblo mediante la educación, el acceso a la ciencia y la cultura. Otros más vislumbraban un México con la infraestructura que diera acceso al desarrollo para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Y unos pocos perseguían, muy preocupados, una nueva moral pública. Tres años después de la fecha que conmemoramos a nivel federal y a nivel local, nos dábamos una nueva constitución bajo el liderazgo de un ciudadano que dejó la comodidad de su posición económica y política a la sazón gobernador de Coahuila para tomar las armas, para formar y dirigir el ejército constitucionalista, don Venustriano Carranza. En Jalisco, bajo las órdenes del padre de la Constitución, tuvo un papel fundamental en la toma de Guadalajara el general Manuel M. Diegues, hombre de acción y político con fuertes convicciones, que al tomar el gobierno hace 101 años suprimió de inmediato las jefaturas políticas, expidió leyes con los primeros derechos laborales como el descanso obligatorio, así como la ley de salarios. Renovó el sistema educativo, creó la educación politécnica, reformó la educación universitaria, pero sobre todo buscó sentar las bases para que los jaliscienses encontraran el diálogo y el entendimiento. Como hace un siglo, México continúa su transformación y los ciudadanos replantean sus demandas y aspiraciones en una democracia imperfecta que dé margen para canalizar la esperanza a través de nuevos actores. Ha pasado un siglo donde los anhelos no se cumplieron y después de dos décadas de claroscuros, de avances positivos y retrocesos, lamentablemente las aspiraciones revolucionarias terminaron opacadas por un régimen autoritario marcado por la corrupción y la impunidad. Por proyectos seccionales, cuyo principal resultado son unas cuantas familias de millonarios, crisis económicas recurrentes, privilegios para grupos económicos y una transición que no cumplió con las expectativas de los mexicanos porque a muchos les pareció más de lo mismo. Como hace un siglo, los mexicanos y los jaliscienses exploran nuevos horizontes de organización política y social, hoy la ciudadanía ha dicho basta al sistema político tradicional iniciando la nueva revolución mexicana a través de esfuerzos al margen del sistema tradicional. Los nombres de los primeros depositarios de la esperanza de la nueva revolución ciudadana son Jaime Rodríguez en Nuevo León como primer gobernador independiente, Manuel Cloutier como primer legislador federal ciudadano, Pedro Kumamoto que llega al Congreso del Estado de Jalisco y el líder social más destacado en casi un siglo en el Estado de Jalisco, Enrique Alfaro. Si hace 101 años un jalisciense inspiró a organizar un nuevo orden, hoy en Jalisco la ciudadanía da un mandato similar a sus representantes. Hace 101 años, por las armas, hoy esa posibilidad se arrebata a nuestra tergiversada democracia. Hace 101 años se daban los pasos para un nuevo orden constitucional. En este Estado y en nuestro país, los ciudadanos han llegado al hartazgo. En un mandato claro que no requiere ninguna interpretación. Quieren gobernantes y representantes del pueblo que no roben y que los escuchen, que los pongan en el centro de la toma de decisiones. El futuro se ve con esperanza y el pasado se ve con desprecio. Por eso, es urgente entender que la Revolución Ciudadana reclama estándares muy particulares en la vida pública. Acabar de una vez con un concepto caduco, la idea de que puede existir una clase política. En este sentido, no cabe en la Revolución Ciudadana la idea perversa de conformar castas políticas, castas de poder económico, castas en las instituciones públicas de cualquier tipo. Exige pensar la vida pública en un plano muy horizontal, donde los gobernantes y los representantes del pueblo estén al lado del ciudadano, escuchando, trabajando con él, trabajando en sus demandas y sus aspiraciones. Impulsar procesos donde las soluciones se den en equilibrios entre iguales. Es urgente dar libre acceso a los ciudadanos a la representación popular y relegar a un papel complementario el sistema de partidos. Es la hora de reducir al mínimo los tiempos de campaña y el financiamiento público a los partidos y a las campañas políticas. Es el momento en el que la vida de partido deja de tener sentido. Es el momento de revisar si la organización y figura de los regidores funciona tal como la conocemos para empezar a transformarla y ponerla al mando de los ciudadanos mediante la elección directa o por circunscripciones municipales, donde el único requisito para ser regidor sea ser ciudadano. Pero más que todo, es el momento de forjar reglas muy prácticas y objetivas para que los políticos y funcionarios que se roban el dinero de la gente vayan a la cárcel por vías sumarias y sin beneficios caucionales. Lo que todos queremos ver es que en los plazos constitucionales el gobernante o político que roba o abusa del poder esté tras las rejas. Hoy, en los poderes públicos del Estado y del país, reina la impunidad y la corrupción. Hoy, muchos de los magistrados son mercaderes que comercializan sentencias en el orden mercantil, civil, penal y administrativo. Magistrados no solamente llaman a violar la ley, sino que amasan fortunas oprobiosas al amparo de privilegios e impunidad de la que gozan. El problema de la falta de seguridad y de justicia en Jalisco ha sido que la delgada línea entre el ser y el deber ser ha sido rebasada muy fácilmente y las instituciones han estado al servicio del dinero fácil que genera el crimen. El progreso que se persiguió en la Revolución de hace un siglo abrió un periodo para construir nuevas instituciones que con el paso del tiempo se desdibujaron. La nueva Revolución Mexicana exige poner en el centro de la vida pública al ciudadano con sus demandas, necesidades y aspiraciones. Para ello es prioritario que todos los actores políticos nos pongamos de acuerdo para construir un nuevo sistema de reglas para el siglo XXI y con los ciudadanos llevar a su mejor nivel el ejercicio de las libertades, los nuevos esquemas para la generación y distribución de la riqueza y las instituciones que den confianza para tener un desarrollo económico que permita a todos trabajar para obtener más y mejores bienes y servicios, para vivir con dignidad, digamos. Todas las entidades federativas han sabido que a pesar de retrocesos locales que han existido tanto en el país como en el mundo, el ciudadano tiene acceso a más bienes y servicios que en cualquier otra época. Y digo esto sin sordallar los desequilibrios que tienen a miles de millones en la miseria. La nueva Revolución Mexicana, la Revolución Ciudadana, encuentra camino en sucesos afortunados como la determinación de la Suprema Corte de Justicia en materia de matrimonio igualitario. Nunca más el disfrute de una de las instituciones más antiguas estará sujeta a opiniones y prejuicios de políticos y gobernantes. Y es este uno de los logros de los ciudadanos más grandes en los albores de este siglo. El señor Gobernador del Estado está a tiempo de revisar cuál será su legado. Hay un mandato ciudadano con exigencias sin precedentes. Los representantes del pueblo no solamente debemos aceptarlo, debemos entregarnos a él, lo que implica no sólo abandonar prácticas que han manchado el ejercicio del gobierno y a los poderes públicos, sino también perseguirlos y condenarlos. Para que los poderes públicos del Estado puedan trascender la crisis en que está inmersa la vida pública en Jalisco, se debe actuar de manera urgente e inmediata en la revisión de nuestra arquitectura constitucional que defina y soporta a los poderes públicos. No podemos seguir con un Congreso plagado de vicios y aviadores, con un poder judicial putrefacto y con dependencias en el Ejecutivo negligentes y encabezadas por ineptos. De igual manera, será obligación del Gobernador de Jalisco el estar a la altura de las exigencias de este momento histórico. Nada sería más sano para la vida pública que sea él el primero en dar un paso al frente y allanarse al mandato de la Revolución Ciudadana. Muchos lo seguiríamos. Si no lo hace, deberá tener presente que aún sin él, los ciudadanos ya pusieron en marcha la nueva política, la de la Revolución, la nueva Revolución Mexicana, la de la Revolución Ciudadana. Ya inició el desmantelamiento del viejo régimen, ya se amplían las libertades y ya se abren los caminos para revertir el flagelo de la desigualdad. Muchas gracias. Una vez agotado el orden del día, se da por concluida la presente sesión solemne, agradeciendo en nombre del Ayuntamiento de Guadalajara la presencia de las personas que nos acompañaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!